Antes de empezar, quiero mandar un saludo a mi miembro único y con el nivel más alto, Notcaritas, muchísimas gracias por ser Mega Merio Y también quiero decir que en esta lista, en este tier list, digamos entre comillas, no hay un FNAVTuber que conozco desde hace tiempo, que es Huaco550 Y la verdad es que no me acordé de ponerlo y cuando grabé el vídeo dije, ostras, no me he acordado Entonces creo que era necesario hacer un mini homenaje ahora porque creo que es buenísimo youtuber y creo que hubiera llegado a las finales Así que un saludo para él y siento no haberle puesto en la lista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo intento buscar algo diferente, iba a hacer hoy el vídeo ya que pues por suerte tengo jueves y viernes fiesta Y la verdad es que es interesantísimo que justo hoy, por casualidad, una casualidad muy grande, me he encontrado una página web que se llama BracketFights Y que básicamente es como una tier list pero que va luchando en plan, vas diciendo que cual quieres, este o este, este o este Y al final solamente queda uno, entonces os voy a dejar el link de la página en la descripción y el link directo a lo que vendría a ser lo que he hecho yo Que es de FNAVTubers, pero si no vamos a pasar aquí a la pantalla Si no lo encontráis podéis buscar BracketFights Y dentro de la página oficial podéis buscar aquí FNAVTubers y os va a salir, ¿de acuerdo? FNAVTubers, entráis y ya os saldrá, ¿de acuerdo? Entonces pues en el vídeo de hoy, como acabo de explicar, voy a hacer la mía, ¿no? Así que nada, espero que nadie se enfade, nadie se pique, ni se raye, ni nada Porque es una tontería que la gente haga esto A no ser que como he dicho en anteriores vídeos, sea un niño de 7 años que venga ahí Ah, pues Gigi, me encanta, pues no sé qué, me encanta, yo prefiero Toon, tú vienes una caca, dislike, dislike Pues a pesar de este tipo de niños que espero que no estén viendo mis vídeos y si lo están viendo pues vaya Espero que la gente no se enfade y si se enfada pues me da igual, no es mi problema, es su problema que se enfadan por tonterías Y nada, vamos a empezar, empezamos con Verse y Town, los primos, creo que son primos Así que, lo siento Verse, pero Town es mucho mejor, con VerseGamer no se esfuerzan Aunque el contenido de Town sea muy infantil, VerseGamer me parece que no se esfuerza nada en sus vídeos Hace lo más cutre posible, o sea, no pone edición, los vídeos, explota mucho un vídeo No creo que esté cuidando bien su canal, pero pues esa es su decisión y no le está yendo tan mal Así que supongo que le servirá, y pues bueno, no significa que sea mal youtuber, es un buen youtuber Pero prefiero a Town, así que vamos a escoger a Town Gameplay Entre Kade y Inuya, lo siento, pero Kade es de toda la vida, Inuya se unió hace poco, es un buen canal Bueno, que apareció hace poco, que está muy compaginado con Gigi Games, pero Kade es de toda la vida Es nuestro Kade, es el que sube gameplays de Fangames, así que no se puede decir otra cosa Denix, me parece que se llama este youtuber, pero ni siquiera lo conozco He sido miembro de Alex Afton, o sea que por mucho Alex Afton Esto es interesante, lo puse a propósito Vale, es muy complicado esto, ¿por qué? Porque en primer lugar es Mr. Marvel, de los youtubers que mejor me cae, de FNAF Y por otra parte soy yo mismo, y yo quiero ser lo máximo sincero No me quiero poner ni abajo del todo, como hacen muchos tierlets Que, ah, soy yo, pues soy el peor, ni tampoco venirme muy arriba Entonces voy a hacer un intermedio Y es que hubiera elegido hace tiempo Mr. Marvel más Pero ya no me gusta, o sea, no es que no me guste su contenido Sino que hace demasiado de noticias, basa su canal de noticias Y creo que busca más las visitas, a lo mejor no es así, vale, a lo mejor no es así Y no lo busca, pero es que su canal ahora es todo noticias por todas partes Y no hace ni como hacía antes, que hacía alguna que otra teoría y era interesante Vídeos explicativos Eh, hizo, bueno, empezó una serie de historias de la historia de un youtuber, ¿no? De cada youtuber de FNAF Mucha noticia de FNAF y no me gusta, lo está Aunque le dé resultado, me parece que, a no ser que sea un canal que solamente falla enfocado a noticias Me parece que eso le baja mucho en calidad Porque simplemente es explicar la noticia Y a veces incluso sube vídeos muy innecesarios en mi punto de vista Por ejemplo, subí un vídeo de... Lo os lo voy a enseñar ahora Mirad, bueno, estoy con mi cuenta secundaria Pero subí un vídeo de... Mirad este vídeo ¿Por qué Bunny es tan grande? A ver, un poco innecesario ese vídeo Pero bueno, tampoco para tanto Luego, nuevo trailer de Security Breach Eh, no saldrá nuevo trailer Eh, y si os fijáis, todas las miniaturas es del mismo estilo Porque siempre habla un poco de lo mismo Entonces como que sobrecarga sus vídeos Explota mucho sobre una cosa Porque claro, tendrá que subir vídeos, ¿no? Y FNAF tampoco es una cosa que todo el rato salgan noticias cada 2x3 y cosas sobre esto Entonces, tiene sentido Pero me parece que lo explote demasiado Así que lo siento Pero me voy a poner por delante Pero solamente por eso Antes, su contenido personalmente me gustaba más Y es un youtuber muy bueno Comenta De puta madre, comenta muy bien Eh, eh, creo que Predator Games y Mr. Marvel Comentan increíble Creo que estamos más o menos igualados Me parece muy buen youtuber Así que voy a elegirme a mí solamente por eso ¿De acuerdo? Solamente por eso Y creo que es muy buen youtuber Y si no fuera porque Sobre explota y sube vídeos En mi punto de vista innecesarios Y muchas noticias Me ganaría por goleada Por la manera de comentar tan buena que tiene Y creo que la podría aprovechar mejor Así que dejando eso a un lado Vamos con Sunam y Sabino Y yo siempre he sido de Sabino Siempre Desde, desde Desde que empecé en Youtube FNAF Siempre he sido de Sabino Así que lo siento Sunam Me gusta su canal Pero es Sabino Eh, Mr. Games y FredbearGamer Mr. Games me parece que Se, se, podría currar más su contenido Pero no está nada mal Y no lo veo tanto Y Fredbear tengo una relación más cercana Como entre, eh, compañeros de Youtube Así que la verdad es que Fredbear por mucho más Luego Profecics, GG Games Incluso me dicen que me parezco a GG Games Mi madre por ejemplo Yo estaba en el coche Puse un vídeo de GG Games Y me dijo ¿Ese eres tú? Y dije No, no, no Y es que Si que la voz se parece mucho Siempre nos dice mucho Que nos parecemos Bueno, me dicen a mi Que nos parecemos Y aparte de eso Me parece muy buen Youtuber Me gusta mucho Y es de mis Youtuber favoritos Pero el contenido que está haciendo Últimamente no me gusta del todo No me atrae mucho Y lo estoy dejando de ver Y ahora, no sé Su contenido no me convence tanto del todo Pero la verdad es que me gusta mucho Pero voy a escoger a Profecics Luego tenemos a Alanismo Y Deimos Voy a elegir a Alanismo Porque Deimos casi no lo conozco Perdonarme Funarme Pero no lo conozco Kade Por mucho Uff Es complicado esto Alex Me parece que hace Es muy complicado Creo que voy a elegir a Alex Antes hice una prueba Y me elegí a mi Pero es que Alex A ver Mi contenido No es tan Subo más frecuente Pero creo que no es tan bueno Como el de Alex De todas formas Voy a asegurarme Y voy a ver sus Sus vídeos Me pondría a mi Pero Me voy a poner a mi Pero por qué Me pondría Pondría a Alex Pero es que Yo creo que En cuanto Yo y mi comunidad Eso me da un punto Porque yo soy bastante cercano A mi comunidad Y eso creo que me da puntos Así que Voy a dejarlo así Sabino Profe Yo Profecix Profecix Y tendríamos la siguiente fila Predators o Gonzalius Lo siguiente Gonzalius Pero Predators Tiene una manera de comentar Que me flipa Pity Algunos me vais a afunar Pero prefiero que Marco Antonio Marco Antonio es un creador de videojuegos No crea tanto contenido en Youtube Axblo Vale Axblo está muy inactivo Y la verdad es que su contenido No me gustaba del todo Pero es que Springfroft Su contenido Solamente ahora Solamente sube directos Solamente hace directos O sea Vosotros vais a buscar Springfroft Y vais Y todos son directos Tiene muy pocos videos Entonces los videos que hace están bien y tal Además mola un montón Que solamente sea con sus dibujos Y no ponga imágenes extra Pero está haciendo mucho directo Y está haciendo como si Dubs fuera Twitch Y eso no me gusta nada Así que lo siento Pero voy por Axblo Solamente por lo de los directos Eh Oski Oski y Hawk Eh A ver Los dos son más o menos inactivos Pero Me parece que O sea Vamos a buscarlo Os lo voy a enseñar Vale aquí lo tenemos Tiene 5.000 suscriptores Y su contenido O sea Tiene muchas visualizaciones Mirad 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 Las visualizaciones que tienen sus videos Bueno que tenían Porque lleva 4 Lleva 4 meses Subió este video Pero Me parece que Tiene un muy buen contenido Me gusta mucho De eso No sé Bueno Ah claro Es que tengo en mi cuenta Secundaria Lo estoy viendo Todo con mi cuenta de diseño Pero Creo que va a ganar Oski Si o también Luego Eh Fine Time And Co Porque me gusta mucho el contenido de Paper Pulse Pero Me parece que es muy repetitivo FNAF and Games Por goleada Me gusta mucho más Y veo mucho más su contenido De ser Porque Frady No sube videos No me gusta Cetástico Lo ha dejado muchísimo Ha dejado su canal Muy Mal Y La verdad es que Brandy Pues me gusta sus videos De Aunque si un contenido diferente Es interesante Predators Por mucho más Predator Games Por mucho más Eh Oski Por mucho más Bueno Si Baste Por bastante más Funtime Manco Pero por muy poco Complicado eh Es que de ser Se centra mucho en la comunidad No hace videos apenas de FNAF Habla mucho en la comunidad Y es como Y sus videos son interesantes Pero No me digas que le he elegido a el Bueno no importa No importa Da igual Pero están más o menos igualados Eh Predator Por su voz Funtime Manco Predator Y Lo último chavales Profecics Contra Predator Es muy complicado esto Así que No voy a elegir ninguno Vais a decirme en los comentarios Cual de los dos creéis que es mejor Muchos de vosotros no conocéis A Predator Pero cuando veáis sus videos Os van a encantar Increíble Entonces voy a dejarlo Contra estos dos Decidme en los comentarios Cual creéis que podría ganar Este sería el video Espero que os haya gustado Muchísimo Ya sabéis Tenéis el link de la página web Y del link directo a esto En la descripción Podéis hacer vuestros propios videos A ver Cual es El ganador para vosotros Para mi Fuá Pues no lo sé Es muy complicado esto Pero Es uno de los dos Así que nada Esto sería todo Como acabo de decir Si queréis informaros Sobre lo del fangame Que me están haciendo Podéis ir a la descripción Que os dejaré el link Y también por aquí Bueno por ahí En una tarjetita Y ahora sí Dicho esto Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!